Aquí está el talollo Juan, ¿somos ahora o somos caneta? Ya Piensa que vamos a hacer un bicicleta Hay que ponerlo así Y ya firmenlo, güey ¿Cómo estás? ¿Estoy preso? Sí Es muy bueno el Rafa Si hubiera sido eso así Hubiera sido la caga Es el sueño el Rafa, cantar con este sueño Para el cumpleaños el Rafa volvió a regalarte uno Si, si, si Aquí está tu micrófono de putazo Lo único que tienes que tener ojo es Las percusiones, tocarla un poquito más solo Lo normal, las voces, segundas Cantarla un poquito más fuerte Y tienes que tocar el piano No, pues te gusta ahí Jajaja Un, dos No, 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 no No, 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 no No puede ser normal, que entre tantas mujeres ninguna te pueda llenar, ni Dios se imaginó. Este hijo de Adán, cuántas evas debería cortejar. De mi modo Juan, con la boca abierta, se quedó al mirar.